Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la firma francesa Alpine porque Alpine anticipa la llegada de tres nuevos modelos 100% eléctricos y bueno, mostrados con un nuevo teaser, este trío de coches ecológicos está formado por un todoterreno coupé un utilitario que podría ser la versión deportiva de la nueva versión del Renault 5 y también un nuevo coche deportivo y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, en un importante evento con el nombre E-Waze Electropop que se mostró el futuro y objetivo de todo el grupo Renault como sabemos, la automotriz Gala Alpine también tuvo su parte protagonismo reiterando su compromiso por la movilidad sostenible pero deportiva al convertirse en una marca automotriz totalmente eléctrica y aunque como ya se descubrió a principios de este año él no parece ser que Alpine tenga la intención de jubilar pronto al modelo A110 porque los franceses todavía tienen depositada mucha confianza en este modelo deportivo y sí que insisten en que acaben siendo una nueva y variada familia de coches deportivos totalmente eléctricos para diferentes segmentos bueno, así en este nuevo evento la marca automotriz francesa mostró una serie de teasers que adelanta el aspecto de sus tres futuros productos 100% ecológicos adelantados ya desde hace mucho tiempo y estos serían un automóvil urbano un coche crossover y un coche deportivo que este último lo fabricará en asociación con la británica Lotus bueno, estos dos primeros automóviles serán los encargados de congregar la mayoría de las ventas de Alpine ambos desarrollados a partir de plataformas existentes dentro del grupo Renault lo cual tiene la ventaja de acelerar parte del proceso el proyecto más avanzado es el crossover PZ110 que como ya se contó anteriormente junto con muchos otros detalles podría recibir el nombre de Alpine A410 410 será un producto que compartirá la arquitectura MCMFEB con el modelo arilla de la marca Nissan bueno, recordemos que Nissan y Renault son precisamente marcas hermanas y que podría aterrizar para el año 1024 aunque algunas fuentes apuntan a que se podría ver ya en el 2023 Alpine no consideró a este coche como imprescindible en su catálogo pero es consciente de lo que complementa ofreciendo tanto sensaciones deportivas como también para un uso familiar bueno, este SUV también ofrecerá una autonomía mayor a la que la del modelo utilitario destinada, este modelo estará destinado al segmento B utilizará la misma base del futuro R5 es decir, una plataforma CMFB EV y va a ofrecer una autonomía de hasta 400 kilómetros en una reciente entrevista el CEO de la marca Lotus, o sea, Loren Rossi habló de un vehículo urbano que siempre es 100% eléctrico que va a ofrecer sensaciones bueno, intentaremos volver a visitar el segmento de los pequeños vehículos deportivos eso es lo que dice el CEO de Alpine a los colegas de Francia y bueno, si el futuro Renault 5 100% eléctrico y neorretro tendrá como potencia 150 CV en su versión más potente el pequeño Alpine de 4 plazas debería ofrecer más potencia bueno, su silueta remantada en un generoso alerón posterior y un capó con una curiosa salida de escape recuerda a los modelos R5 más salvajes por lo que no sería descartable que finalmente fuera ese R5 Alpine aunque otras fuentes lo negaran previamente bueno si Alpine volvió al éxito gracias a su modelo A110 no es sino con una nueva generación en el que el fabricante automovilístico quiere construir su futuro sin embargo el vehículo deportivo que todos conocen aún tiene un futuro brillante por delante bueno, queremos dar a la actual A110 el mayor tiempo posible eso es lo que decía Rossi corroborando las palabras de Luca de Meo el nuevo jefe del grupo Renault que quiere ver como el modelo A110 continúa dentro de los concesionarios hasta el 2024 fácilmente para lograrlo la marca automotriz francesa lanzará nuevas versiones antes del año 2022 bueno será ya en el 2025 cuando el modelo A110 va a dejar paso a un deportivo que se desarrolle conjuntamente con la marca Lotus y por tanto no será un sustituto directo a este bueno es a priori el tercer y último vehículo que vendrá en nuestra gama de productos de futuro los contornos de la colaboración con Lotus aún no se han decidido hoy compartimos mucho sobre conceptos, chasis y filosofía eléctrica mientras reflexionamos sobre lo que podrían ser los vehículos deportivos eléctricos del futuro es un modelo muy especial por ahora del que se sabe que compartirá la nueva plataforma eSport desarrollada conjuntamente con la marca Lotus y que también dará dará a luz a un nuevo coche deportivo 100% eléctrico de la automotriz británica aparte de eso su silueta ya muestra una elegante línea que deja bastante deja bastante claro que va a mantener el formato de motor central trasero se espera que se vaya conozcando más detalles de de este y del resto de coches nuevos de la marca Alpine durante el año siguiente y bueno para sus nuevas joyas Alpine también va a apostar por reforzar de manera notable los puntos de venta de manera que los concesionarios de la automotriz francesa deberían multiplicarse para el año 2025 dado que el fabricante debutó precisamente esta temporada en la Fórmula 1 su repercusión será internacional y eso ayudará a la hora de promocionar y mejorar la venta de sus mismos productos bueno la expansión va a pasar por nuevas salas de exhibición tanto en Francia como en el resto de Europa pero también en mercados con potencial y bueno más allá de las fronteras del viejo continente Alpine solamente se vende precisamente en Asia como Japón y Singapur y en Oceanía como Australia bueno esto es con lo que concluye el mismísimo Loren Rossi y estas son sus palabras el modelo de venta no se basará únicamente en Alpine Studios la red Renault tiene 11.000 concesionarios en todo el mundo por lo que Alpine tiene que explorar muchas áreas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao